Tocaditos, bonitos, con muchísimo gusto, vamos a enviárselos por acá, se llama La Higuerita, compadre, por acá se le complacemos y le enviamos instrumentalita, compadre, de viento, ahí le vaya. La Higuerita, compadre, de viento, ahí le va. 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 La Higuerita, compadre, de viento. La Higuerita, compadre, de viento, ahí le va. La Higuerita, compadre, de viento. La Higuerita, compadre, de viento. La Higuerita, compadre, de viento. los zapatillos, los zapatillos, los bonitos acá André Pérez, hoy quedamos complacidos, compadre, con estos bonitos temas instrumentales seguimos, seguimos pues con más, complaciendo todas y cada una de sus peticiones con mucho gusto, higa, seguimos para adelante la petición que tenemos por acá, mi compa Charly por acá seguimos, por acá mi viejo, complaciéndoles con muchísimo gusto las peticiones se van llegando poco a poco, compadre, en el penal de la loma por acá nos solicitaron saludamos con placer el penal de la loma pues para las personas que les gusta la música instrumental, compadre seguimos para adelante, complaciendo todas las gente en esa bonita noche, celebrando a la señora Margarita a sus 70 años, muchachos, vamos para adelante pues la señora Margarita 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!